Debe reforzar Costa Rica acciones para proteger adultos mayores. Dirige CNDH recomendación al gobierno de Veracruz por desaparición de tres jóvenes. Urge ONU a investigar la violencia ocurrida en Cataluña. Acompáñenme con usar los detalles de las noticias. ¡Comenzamos! En el inicio del mes de las personas adultas mayores, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica hizo un llamado al Estado a reforzar las acciones para proteger a esta población. La Defensoría consideró necesario que el país avance en la implementación de políticas públicas y, en consecuencia, destinar y gestionar los recursos humanos, materiales y financieros para lograr una adecuada ejecución de este instrumento internacional de derechos humanos. Las personas adultas mayores en el país son alrededor de 440.799, con una proyección de 1.262.311 al año 2050. Por ello, para la Defensoría es imprescindible la adopción de medidas para el goce efectivo de los derechos humanos y el reconocimiento de la dignidad humana sin distinción basada en la edad. A 12 días de ocurrido el sismo de 7.1 grados de magnitud que sacudió la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal desarrolló diversas acciones de manera ininterrumpida para apoyar a las personas afectadas, así como a las y los familiares de las víctimas. El organismo impulsó la emisión de 21 medidas precautorias y dos alcances de medidas para salvaguardar los derechos de las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México. Más de 150 recorridos que se realizaron para verificar la situación específica en las zonas de rescate, entrega de víveres y documentación de la situación en distintos edificios afectados en su estructura, y los apoyos foráneos que se concretaron en 16 salidas a los estados de Chiapas, Guerrero, Morelos y Puebla. Derivado de las violaciones graves a derechos humanos consistentes en la detención arbitraria y desaparición forzada cometidas en agravio de tres jóvenes, ocurrida el 19 de marzo de 2016 en el municipio de Papantla, Veracruz, así como por la retención ilegal de un menor de edad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 6VG-2017 dirigida al gobierno de ese estado, a la Fiscalía General de esa entidad y al presidente del ayuntamiento. Tras lo anterior, el organismo recomendó implementar en un plazo no mayor a seis meses acciones a través de políticas públicas para solucionar y combatir los altos índices de violencia y criminalidad que imperan en el estado de Veracruz, así como coadyuvar con los gobiernos municipales en los procesos de selección y evaluación de sus cuerpos policiales para profesionalizar a sus integrantes y garantizar la debida prestación del servicio público en materia de seguridad. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, sostuvo que cada uno de los aspirantes debe documentar y acreditar una hoja de vida que demuestre su espíritu cívico, su cumplimiento de las leyes, el respeto a los demás, no haber violado derechos humanos y aspectos fundamentales para poder desempeñarse en un cargo público. El propósito, según el defensor del pueblo, es que no se continúe concretando situaciones de impunidad, ya que el cargo público puede ser utilizado inclusive para ese tipo de situaciones. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó consternación por la violencia registrada el domingo en Cataluña, España, donde cientos de personas resultaron heridas durante la celebración del referéndum sobre la independencia de esa comunidad autónoma de España, a través de un comunicado en el que urgió a las autoridades españolas a garantizar una investigación amplia, independiente e imparcial de todos los actos violentos cometidos durante la jornada. Recordó que cuando hay una respuesta de la policía, esta tiene que ser verdaderamente necesaria y siempre debe ser proporcionada. Esto ha sido todo en esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y la espero en el siguiente noticiero Derecho Humanista. ¡Hasta pronto!